Buenos Aires, Brothers Management, para vos, Gato. Al final yo tenía razón, me pedían ayer de carbón. Me bajaste la tarifa al son, treinta días libres y al final no calgó. Simulaste una cotización y a ella le sumaste un nivel de amor. Te quejaste de que no llegabas para el target, que el bache lo hiciste vos. Y ahora las mañanas ya no son las mañanas, la tengo a flor que por arco me llama, me busca, me escribe esto link y me llama. Me parece a mí o a ti, no te veo hasta mañana, qué garrón. Me fui de la oficina sin escuchar perdón, ahora mis colegas me dicen traidor, porque el tenda no se terminó. Y ahora querés cargar, pero tómate el palo, y ahora tómatelo. Y ahora tómate el palo, y ahora tómatelo. Y que son te bendigas, y yo te digo adiós. A la esquilada de mi cabida, mi vida ahora me he sido yo. Con este volumen nos llevamos al target, a ver si llamamos a los forwarders. Yo tengo este bardo que crece y nos cierra y no sé qué hacer. Decime algo rodó. Hola, mejor que mala acompañada sola, afuera viste todo haciendo cola, si yo fuera a vos le daría bola. Vamos a buscar la forma y digo que la tenés que cargar. Aunque se mete de mal, pero no tienes que olvidar, cálceme de bueno y que está por llegar. Suéltalo, 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 corriente no es la zona, para volver a cargar en el tren. Y ahora tómate el palo, y ahora tómatelo. Y ahora tómatelo, y ahora tómatelo. Y que yo te bendiga, y yo te digo adiós, a la esquilada de mi cabida, mi vida ahora decido yo. Tómate el cicla, tómate el moró, para Asia, tómate el sesón. A Bahía Blanca, callado Asunción, desde Mendoza subiste al camión. Al final yo tenía razón, tanto mi tini no se cumplió. El acero y nadie lo miró, y ahora lloro y me duele un montón. Y ahora tómate el palo, y ahora tómatelo. Y ahora tómate el palo, y ahora tómatelo. Y que son de bendiga, y yo te digo adiós, a la esquilada de mi cabida, mi vida ahora decido yo. Y ahora tómate el palo, y ahora tómate el sol. Y ahora tómate el palo, y ahora tómatelo. Y que son de bendiga, y yo te digo adiós, a la esquilada de mi cabida, mi vida ahora decido yo. Y ahora tómate el palo, y ahora tómate el palo, y ahora tómate el palo. ¡Buenos Aires!